Y bien, la semana pasada vimos la noticia de que la mortalidad materna había disminuido de manera apreciable en el país, también la destrucción infantil crónica. Estuvimos con el ministro de salud, le preguntamos por qué razones se había disminuido la mortalidad materna, más allá del hecho de la disminución de la natalidad, o de disminuir la natalidad tiene que disminuir también la mortalidad materna. Si había algo en los servicios de salud, y él dijo que sí, que había en las casas de espera, que esto hacía que las madres fueran mejor atendidas. Estamos ahora con Rosana Braski, que es directora de Prenatal, que es una ONG que se dedica a trabajar precisamente con estos temas, en la sierra del país, y bueno, tiene unas observaciones serias a este tema, a este asunto de las casas de espera. Rosana, buenas noches, ¿qué tal? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, bueno, a raíz de tu conversación con el ministro de salud, y por un tema que yo hace tiempo tengo en mente, de sacar a la luz, y es que tuve la oportunidad, hará más o menos unos seis meses, de evaluar, hacer una evaluación a una casa de espera y posta de salud en Capacmarca, en el Cusco. Capacmarca es un cacerío colindante con el departamento de Apurímac. Y esto contrataba por una minera, porque bueno, dentro de los programas de desarrollo social a los que ellos están obligados, pidieron una evaluación de las postas para ver de qué manera contribuían. Entonces, mi sorpresa fue enorme. Ok, pero antes de contarte un poco de, digamos, de las... Claro, pero la disculpa es que ya ahora recuerdo. Yo le pregunté, él contó que las mujeres iban a estas casas de espera, que eran lejos de su comunidad. Lejos. Tres semanas antes de dar a luz. Entonces, dije, pero tres semanas, ¿cómo pueden abandonar el campo tres semanas? Y entonces, dijo, no, que iban con sus hijos y no sé qué. Ya. Me imagino que la chacra queda desatendida. Me llamó la atención y es frente a eso que tú reaccionas, ¿no? Exacto. Porque la chacra es importante definitivamente. Más importante, porque esto lo recogí de lo que ellas manifestaban, son sus animalitos que ellas crían, los cuyes, su ganado, su ovejita, ¿no? Pero lo más crítico de esto es que dejan a sus guaguas, como ellas decían. Tú sabes que una mujer en estas zonas rurales de nuestro país tiene 3, 4, 5, 7 hijos. Claro. Entonces, y no es que estos hijos pues tengan 18 o 20 años. Entonces abandonan a las criaturas de 2, 3, 4, 5, 7, 10 años, sabe Dios cuántas, ¿al cuidado de quién? O sea, ¿significa que el marido o la pareja va a dejar de trabajar en el campo para criar a los hijos y no tener ingreso? Sí, pues. ¿Quién las va a cuidar? Están sometiendo a estos niños, dejándolos en una situación de abandono que los pone en una situación de alto riesgo. Entonces, además la pena que ellas manifestaban de tener que dejar a sus hijos y a sus animales, ¿no? Pero, ¿cuál es, por qué tienen que ir 3 semanas antes de dar a luz? Eso es claro, para reducir el riesgo de muerte, ¿no? Pero... Claro, pero me parece... ¿Cuál es la solución entonces? Esta no es una solución, estas casas de espera. Estas casas de espera no. Pueden ser buenas en principio, pero yo creo que una cosa es lo que se dice en papel o lo que se habla, lo que se difunde, que se está haciendo. Pero ojalá esta casa de espera que yo tuve la oportunidad de evaluar sea una de las pocas que tiene todas esas deficiencias. Porque no sé si el tiempo nos permite, quisiera contarte otros aspectos. A ver, rápidamente, sí. Primero, que estas señoras que se supone que en edad gestacional tienen que tener una nutrición muy buena, recibían raciones del prona, pero muy limitadas. Me contaban que más o menos a los 10 días ya se les había acabado todo lo que el prona les daba. Yo pude constatar, Jaime, que tomaban, porque estuve tres días ahí y todos los días le pregunté, yo diría, ¿qué han comido? Y conversaba con ellas, sopa de habas. Ok, tú imagínate una mujer gestante que tiene que tener una dieta nutricional muy rica. Sopa de habas e infusión. Su coca, su mate, no sé qué. Mira, nutrientes, cero. Bueno, ellas tenían que ver de cómo hacían una posita común, hay una bodeguita en este pueblo remoto. Que no era su pueblo. Que no era su pueblo, ¿no es cierto? Y tener que solucionar el problema nutricional porque se les acababa la escasa ración que les daba el prona. Uno. Dos. Después de que daban a luz, pude observar que estas mujeres estaban en unos lugares, por decirte poco higiénico, mira, es un eufemismo, ¿no? Asquerosos, con moscas. Los baños no funcionaban y hacían de depósitos, ¿ok? Cocinaban con carbón, con leña. No funcionaban los baños. No, no funcionaban los baños. Realmente un desastre. Tú veías a la mamá que acababa de dar a luz en esta casa de espera, acostada con esta criaturita. Lo bueno que daba el lactar, eso es una maravilla, ¿no es cierto? También tenemos que rescatar las cosas buenas, pero en condiciones totalmente deplorables en cuanto a higiene y nutrición, ¿no? Entonces, no es posible, pues que estas mujeres las saquen... El ministro te dijo tres semanas. Yo registré que algunas me habían dicho hasta un mes y pico antes de dar a luz. Y eso no se está valorando. Imagínate cómo se sentiría la criatura abandonada en el campo. Pero no me sorprende que las madres acepten eso, irse de su casa tres semanas, un mes antes de dar a luz, dejando toda chacra, los hijos, y además para ser tratada de esta forma. Me llama la atención. Ya, pues, pero es que ahí está. A veces uno tiene una buena idea de un programa como el programa Juntos, que se supone que les da 100 soles, ¿no? Por acudir y llevar a sus hijos también ya cuando estos bebés que nacen son más grandecitos, pueden llevarlos a vacunar a esta esposa. Ah, esto es a cambio de los 100 soles. Claro, pues. Entonces, por los 100 soles. Y también me cuentan por ahí que se están embarazando más por los 100 soles. Entonces, habría que revisar un poco. No digo que el programa esté malo. Yo no quiero venir aquí a criticar y derrumbar el programa. Pero sí, desde mi perspectiva de mujer, ver qué está pasando con estas mujeres que las he visto realmente tristes por haber tenido que abandonar hijos, ganado, campo, y en fin, ¿no? Bueno, es una advertencia muy clara de Rosana Vlaski. Muchas gracias, Rosana, por tu participación. Gracias, Jaime, por la oportunidad. Gracias, Jaime, por la oportunidad.